Hoy hablaremos de qué es la reflexión. ¡Comenzamos! 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 Hoy vamos a hablar acerca de la reflexión, pero no es aquella reflexión que nos ayuda a meditar sobre algunas circunstancias o hechos. ¡No! Hoy hablaremos de la reflexión de la luz. Así es, la reflexión es un fenómeno físico que puede experimentar un rayo de luz. Así es que, por definición, es un fenómeno óptico donde el rayo de luz rebota cuando se encuentra con un material. Esto se produce cuando tenemos la sensación de que un rayo de luz rebota sobre una superficie, aunque lo que realmente ocurre es que el rayo se devuelve al chocar con un medio diferente al que se desplaza, como lo que ocurre cuando pateas una pelota contra la pared. Pero veamos algunos componentes de la reflexión. Siempre podrás distinguir al rayo incidente, que es el rayo original, o el rayo reflejado, que es el rayo que se devuelve. En el punto donde el rayo incidente y reflejado se encuentran, se traza una línea imaginaria perpendicular a la superficie, que se le conoce como normal. Entre el rayo incidente y la normal se forma un ángulo de incidencia, y entre la normal y el rayo reflejado se forma el ángulo de reflexión. Y la dirección en la que se refleja la luz depende de la forma de la superficie reflectante y de la dirección del rayo incidente. Es muy importante que recuerdes que la luz posee una frecuencia de onda y una velocidad que es igual tanto en el rayo incidente como en el rayo reflejado. Sin embargo, la intensidad de la luz reflejada es más baja que la luz incidente. Y tal vez no lo sabías, pero existen leyes de la reflexión, y estas nos explican la propagación del rayo de luz cuando se devuelve. Y existen dos leyes. La primera, el rayo incidente. La normal a la superficie de incidencia y el rayo reflejado están en el mismo plano. Ahora veamos la segunda ley. Así, el ángulo de incidencia alfa y el ángulo reflejado beta son iguales. Así es. Por ejemplo, si el ángulo de incidencia es igual a 30 grados, el ángulo de reflexión es igual a 30 grados. Y si la luz incide perpendicularmente y provoca un ángulo de 0 grados, la luz será reflejada invertida en el sentido de la propagación. Y para despedirme, te dejo algunos ejemplos porque seguramente tu profesor te los está pidiendo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.